Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Peter y bienvenido, bienvenida a un novio donde hablamos de tus series y películas favoritas. Llegamos a un miércoles más, al capítulo número 2 de High School Musical, el musical, la serie, temporada 3. Y pasaron bastantes cosas interesantes, me gusta hacia dónde va la serie, pero antes de que toquemos ese tema, hay que conocernos mejor tú y yo con la pregunta destacada del día de hoy, que es la siguiente. ¿Con qué personaje de una serie o película te gustaría ir a tomar un café, un tecito, un chocolate caliente? Ahorita que estamos entrando en el mood de Frozen, en la tercera temporada de High School Musical, ¿con qué personaje te gustaría? ¿No sé? En este momento es como que se me ha antojado un chocolate caliente, no sé, con Mickey Mouse, con Addison de Zombies, con Danny de High School Musical, no sé, yo soy fan. ¿Quién queda a tomarse un cafecito, un tecito, un chocolate conmigo? ¡Acepto! Déjame tu respuesta aquí en la sección de los comentarios y tú puedes aparecer en el próximo video. Recuerda que todos los comentarios destacados aparecen al final del video. Pero bueno gente de YouTube, capítulo 2 de la tercera temporada de High School Musical, el musical, la serie, y se pone buena la cosa porque tenemos uno de mis momentos favoritos en cada temporada que son las audiciones del musical. Este año toca Frozen y la neta es que fui muy fan de cómo fueron las audiciones este año. Sin embargo en este capítulo no solamente vimos las audiciones sino que también tuvimos una segunda historia que es la historia que tuvo Nini en este episodio donde conoció a su padre biológico que ya conocía. Así que comencemos por esa historia. Me gusta que la historia de Nini no están apresurándola a darle un cierre. Y yo sé que nosotros queremos ver a Olivia Rodrigo siempre toda la temporada pero sabemos que no va a ser así. Sin embargo como que esta historia de las mamás de Nini llevando a Nini a platicar y confesarle quién es su padre biológico, una persona que ya conocía a Nini de toda la infancia. Creo que estuvo bastante lindo, creo que estuvo muy bonito ver cómo Marvin, la persona que ayudó a que las mamás de Nini pudieran tener a Nini, tuvieron esa plática, esa conversación que como que creció la chispa dentro de Nini. En el capítulo 1 vimos que la conversación que tuvo Nini con Miss Jen era sobre eso, sobre el futuro incierto, sobre cómo Nini está destinada a hacer grandes cosas. Y como que deja ahí como que una espinita en Nini de qué va a suceder, qué es lo que quiero hacer, qué va a pasar. Con Marvin vuelve a pasar más o menos lo mismo, pero esa chispa que Miss Jen como que logró encender poquito, Marvin ya la lleva un poco más lejos para que Nini empiece a explotar todo lo que ella tiene de potencial. Tenemos un momento musical de Nini maravilloso. Sé que no es una canción que escribió Olivia Rodrigo, en esta temporada Olivia Rodrigo no escribe ninguna canción como las dos pasadas, pero es una canción bastante bonita, siento que es una canción muy personal en cuanto al personaje de Nini. Se nota que ya están dándole un cierre a este personaje y me asusta, pero me gusta. Por el otro lado en las audiciones, aquí creo que al que vimos brillar en este capítulo es a EJ. Y voy a decir brillar entre comillas porque básicamente lo vimos muy nervioso en su debut como director. Claramente no quería ni siquiera anunciarlo a nadie hasta que ya no pudo, ya tenía que revelar que él iba a ser el director. Y pues creo que lo está llevando bastante bien, está siguiendo los pasos de Miss Jen. Fui muy fan de cuando EJ les pide a todos que hagan un círculo y él se pone a cantar y se hacemos un muñeco y todos están con cara de qué rayos está pasando. Entonces, ok, EJ te entiendo, me gusta, me gusta, pero me intriga a ver hacia dónde va a ir todo esto. Ricky ahora forma parte del campamento, decidió que siempre nos iba a ir con Lily, lo vimos que llegó al final del episodio pasado y como que a Gina eso le altera un poco. Vemos que evitó la conversación sobre Ricky cuando estaba hablando con EJ, que por cierto, quiero hacer un paréntesis. Gina le dice a EJ que el documental que está haciendo Corbin Blue se va a llamar Frozen, el musical, la serie, EJ le dice, ¿cómo se va a llamar así? Ese es un hombre muy largo y muy complicado. Y es como, entendí el chiste, entendí el chiste y me gustó, me gustó, me gustó. Lo voy a confesar, me gusta mucho la química que tienen Gina e EJ. La neta es que creo que en las dos, tres escenas que tuvieron juntos se ven muy bien. O sea, me gusta mucho como pareja. Y no sé si quiero Portwell o quiero Rina, pero realmente creo que Gina va a brillar en esta temporada porque justo ella también tiene un momento musical en este capítulo. Gina dice que está lista para tener el protagónico del musical y ya no va a pedir disculpas y ya. Va a decir, voy por lo que quiero y ya nadie me va a detener. Y Ashley y Courtney le dicen, oh no, ha vuelto la Gina 1.0, o sea, la Gina de la primera temporada. Es como, si Gina quiere el protagónico del musical, se convierte otra vez en la villana de la primera temporada, se convierte en esa persona mala, egoísta de la Gina 1.0. Pero si Courtney y Ashley lo quieren, ellas muy bien pueden hacer la audición buscando el protagónico. ¿Por qué no creo que Ashley y Courtney vayan a las audiciones así diciendo, ay, no importa si soy el árbol número cuatro, porque aquí vinimos a divertirnos. Claro que no, claro que no. Las conocemos. También quieren ser el Sayana. Sin embargo, a pesar de que no nos revelaron quiénes van a ser los personajes, que nos van a dejar con la intriga una semana, Carlos ahí en medio nos dio una pista y ahí en la hojita se veía como que Courtney y Gina van a ser el Sayana, Christoph va a ser Ricky, Hans va a ser Jet. Y estoy muy emocionado por eso, porque yo esos cuatro personajes los adiviné. Al menos al día de hoy, donde está la hoja de Carlos, que muy poquito se alcanzó a leer, entonces creo que adiviné. Disfruté mucho este capítulo. Me agradó mucho en este capítulo Ricky. Como que llegó un Ricky muy fresco, pero sin perder la esencia de la primera y segunda temporada. Esa escena de Ricky y Gina queriendo empezar otra vez de cero para hacer un verano divertido, un verano sin incomodidades, creo que era necesaria y se hizo bastante bien. Sin embargo, quién sabe qué pueda suceder en esta relación, ¿eh? Y ya que estamos hablando de Ricky y Gina, ¿qué onda con que Ricky y Gina ya son los super adultos maduros que van a guiar a los nuevos niños? O sea, me da mucha risa como Gina le da esos consejos tipo a las chicas y yo entiendo que Gina sí tiene mucha experiencia o un poco más de experiencia en cuanto a audiciones y todo eso. Y es como esta mentora en el mundo de las audiciones para musicales escolares. Pero Ricky con Jet me da mucha risa porque no ha pasado ni siquiera un año en el mundo de ellos desde que hicieron las audiciones para High School Musical. O sea, hace un año Nini e EJ estaban en ese campamento. O sea, todavía Ricky no audiciona High School Musical y Ricky ya quiere dar todos los consejos sabios sobre lo que es audicionar para musical cuando el mundo cree que no cantas. Entonces me da mucha risa eso, pero creo que la relación que van a tener Ricky y Jet y Gina, Emi y Alex va a estar interesante, va a estar interesante. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué te pareció este segundo capítulo? ¿Cuál fue tu momento musical favorito? ¿El de Nini? ¿El de Gina? ¿El montaje de las audiciones? Cuéntame todo aquí en la sección de los comentarios. No te olvides de un gran me gusta, suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas de ninguna novedad de tus series y películas favoritas. En pantalla están apareciendo los comentarios destacados del último video, una recomendación para que vayas a ver y un botoncito para que te suscribas si aún no lo has hecho. Gente de YouTube, yo soy Peter y a ti te veo en el próximo video. ¡Chao!